Un asco Si esta tomando licor, cualquiera que sea este, la oración campea. Bueno, al trago le van a decir aquí con la misma devoción, con la misma fe, que le van a decir ¡Bravo! Dicen que trago al raro, cuida a mis vecinos, el resto y el delgado. Yo se que mi pan crea, beba lo que beba y que no sea esta noche mi última peda. Y lo recomiendo a tu pan, papá, que lo que está haciendo es lo que viene sin daño. Esa es la fruga, ya sea esta tienda, no es la fruga ni boca recta. Ayúdame a cortar mi rosa en mi camino, porque luego...